Escuchas la mejor salsa romántica con el DJ de la fórmula de tu subrumpa, Carlos Daniel. Escuchas la mejor salsa romántica con el DJ de la fórmula de tu subrumpa, Carlos Daniel. Que me creas indispensable, que no entiendas aunque lo nuestro es un secreto, no significa que miento. Debes saber que me amarga, también no poder confesar que te quiero, sabes mujer que me duele, que lloro, que sufro tu ausencia en silencio. Debes confiar que lo nuestro al final dejará de ser solo un misterio, es necesario que creas en mi, que no dudes amor, te lo ruego, te lo ruego. Dame tiempo, dame tiempo para poder demostrarte que eres de mi vida lo más importante. Dame tiempo y pronto te verán conmigo, sin fingir que somos solamente amigos. Dame, dame tiempo. Estás escuchando las mezclas impecables del DJ Carlos Daniel. El amor tuyo, el amor tuyo, lo tuve como un pez entre mis manos, me acariciaba lento, como acaricia un gato, fue aire noviciado en mi existir. El amor tuyo, el amor tuyo, se daba como flor en primavera, sin exigirme nada, para que floreciera, fue aire perfumado para mi. Te pusieron por alma, un potro selvaje, galopando orgullosa, un alma inconquistable. Te pusieron por cuerpo, la piel de una manzana, para que me tentaras, que yo me enamorara de ti. Nunca fue un amor tan mío, como el amor tuyo. Nunca fue un amor tan lindo, tan grande, tan profundo. Nunca fue un amor tan nuevo, tan puro para mi. Tu amor es aire noviciado, en mi existir. Quédate, esta es la última ocasión que te lo pido. Quédate, ya me cansé de tantas veces repetirlo. No sé quién diablos la cabeza te ha llenado, ni cuántas luces vanas te han iluminado. Quédate, no eches por tierra todo lo que hemos logrado. Quédate, y hoy por capricho quieres verlo destrozado, aunque riquezas materiales no te he dado. Aquí en mi hogar, aquí en mi hogar nunca ternura te ha faltado. Quédate, quédate, para pensar y meditar. Quédate, aún tienes tiempo, pero si cruzas esa puerta te lo invierto, que voy a echarte de mi alma a cualquier preso. Hoy en terror debajo un muro de silencio, no te detengo. Puedes estar completamente bien segura, que con los años el dolor también se cura. Y habré ganado con tu adiós para mi alma, la convicción de superarlo por la calma. No te detengo, te olvidaré, te extrañaré de mis adentros. No negaré que si te vas, mucho lo siento, yo cerraré toda esperanza a tu regreso. Te olvidaré, aunque me quede a fuego lento. Te olvidaré, aunque me quede a fuego lento. Ay, quédate, quédate, para pensar y meditar. Quédate, tú tienes tiempo. Ay, quédate, pero si cruzas esa puerta vida mía yo te atiento. Ay, quédate, que voy a echarte de mi alma a cualquier preso. Ay, quédate, voy a encerrarte bajo un muro de silencio. Ay, quédate, no te detengo, te olvidaré, te extrañaré. Ay, muy adentro, ay, quédate. Quédate, 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 quédate. Quédate conmigo. Ay, quédate. Ya me cansé de tantas veces repetirlo. Ay, quédate. Y aquí en mi hogar nunca te ha faltado ternura y cariño. En el mix, el DJ de la fórmula de tus rumbas. Dices que vives como en una celda bien domada. Que junto a él tus fantasías son juntadas. Y te ha negado hasta el derecho de sentir. Dices que sueñas con romper cadenas de tu mundo. Y de redir, viejos deseos que guardados se han transformado en tu único vestido. Pero tú, pero tú nunca te quedas. Cuando has calmado ya tu ser siempre te vas. Después que ando toca la porro de tu piel. Hoy ves con ese, ese que nada te da. Nunca te quedas. Vienes a darme un segundo de pasión. Aquellas noches de vacío con tu amor. Toda la sed que acumulaste junto a él. Nunca te quedas. Estás escuchando las mezclas impecables del DJ Carlos Sotaniel. Sé que estás pasando un mal momento. Te sientes confundida con mi amor. Los celos te atormentan y por eso dudas de mí. Y no hay razón. Pon tu corazón en punto neutro. Intenta analizar la situación. Las cosas no son siempre blanco y negro. Pueden tener otro color. Yo también me he sentido celoso por nada. Pero supe aguantarme porque solo eran fantasmas. Y es natura. El corazón. siéntate. Siéntate celos de amor. Yo comprendo tu miedo. Tu celos. Tu rabia. Porque yo he descuidado el cariño que me dabas. Pero mi amor, no te falló, yo te juro que no DJ Carlos Daniel Siento que me quieres, lo bebo en tu cara Siento que a tu corazón le están saliendo ganas Ganas de quedarte, de sentirte amada Siento que entre tú y yo la suerte está bechada ¿Por qué tratas de ocultar que estás enamorada? Si ese brillo en tu mirar me dice que me amas Deja, déjame saber que sueñas Deja que esta noche sea la más apasionada Deja, déjame poner paderas Déjame tomar las riendas De tu alma enamorada Mezclando DJ Carlos Daniel Ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Es capaz de todo por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado siempre Es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón cediendo al paso De este amor desenfrenado es Ella es Mira a ver Si ella vuelve conmigo Por favor Estoy arrepentido Háblale Háblale Y dile cosas que jamás Nunca le supe decir Porque no supe entenderla Me alejé sin comprenderla Y la perdí Háblale De todas esas noches sin estar conmigo Háblale Háblale Que ahora sin su amor estoy perdido Háblale 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 En el silencio de tu voz, es el centro de ti, y cada luna en cada sol, y no temas amarme, una noche más. Sabes que yo, te busco en la lluvia de abril, tan solo yo, querido de amor por ti, y no temas amarme, una noche más. Cariño mío, tu amor es uno, creer en el vacío, un día más, y yo, bendigo tu fantasía, bendigo amor de ayer. Necesito de ti, en el perfume de una flor, necesito de ti, en la ternura de este amor, y no temas amarme, una noche más que yo. Te busco en la lluvia de abril, tan solo yo, querido de amor por ti, y no temas amarme, una noche más. Cariño mío, tu amor es uno, creer en el vacío, un día más. Y yo, bendigo tu amor es uno, creer en el vacío, un día más. Y yo, bendigo tu amor es uno, creer en el vacío, y yo, bendigo tu fantasía, bendigo amor de ayer. Y yo, bendigo tu amor es uno, creer en el vacío, y yo, bendigo tu amor es uno, creer en el vacío, y me quemas, con tu manera de amar. Necesito de ti, en el perfume de una flor, en la ternura de este amor. Hoy al verte, con otro amor así, sonriendo tanto, yo me quedé indiferente. Lo que hubo entre los dos, murió para siempre. Tuve que sufrir, para olvidar, todos esos falsos juramentos. Hipocresía, morir de ser, teniendo tanta agua, morir de amor, fingiendo estar alegre, queriendo amar y estar indiferente, indiferente. Hipocresía, hipocresía, en mi sonrisa donde escondo el llanto, mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo. Que me recuerda, que me recuerda, como estoy sufriendo, y que de celos, estoy muriendo. Hoy al verte, comprendí que solo a ti, te quiero tanto, y me quedé indiferente. Si al lado de él, vives tan contenta, no hago falta más, luchar para que, te amo más que a mi vida. Hipocresía, hipocresía, en mi sonrisa donde escondo el llanto, mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo. Hipocresía, hipocresía, en mi sonrisa donde esconderte, que me recuerda, como estoy sufriendo, y que de celos, estoy muriendo. Entre lo peor, de lo peor, soy el peor Abrijo todos los defectos, en mis locas actitudes Y me fallan las virtudes con tu amor Entre lo peor, de lo peor, soy el peor Un individuo insoportable, muchas veces indeseable Sé que soy inaguentable, con tu amor, que tanto amo Soy lo peor Mas no hagas caso, de mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento, no hagas caso, por favor Porque a la hora, de extrañarte como un vestido Un beso tuyo, para mi no tiene precio Y para amarte, como así necesitarte Soy el mejor Soy lo peor Mas no hagas caso, de mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento, no hagas caso, por favor Porque a la hora, de extrañarte como un vestido Un beso tuyo, para mi no tiene precio Y para amarte, como así necesitarte Soy el mejor Entre lo peor, de lo peor, soy el peor Un individuo inaguentable, muchas veces indeseable Sé que soy insoportable, con tu amor, que tanto amo Soy lo peor Soy lo peor Soy lo peor Soy lo peor Y no lo niego Pero a la hora, de hacer el amor Tú sabes que soy el primero Entre lo peor Entre lo peor Soy el peor Yo sé que a veces te hago pasar malos ratos Buscando un amor barato Pero a la hora, de la verdad Siempre regreso a tus plantos Buscando un amor Soy el amor ¿Por ti es el amor? Yo sé que a veces te hago pasar malos ratos Yo sé que a veces te hago pasar malos ratos Un día, de la verdad Y en el amor Te voy a partir Porque al amor Entre los peores, entre los peores Soy el peor Abrilando a los antefectos De una persona indeseable Pero para los efectos Yo soy tu mejor amante Sé que has llorado muchas veces por mi culpa Y otras tantas has callado hasta rabiar Aceptando disculpas Aceptando disculpas El teléfono suena y suena y nadie osa contestar Estoy loco por hablarte negrita Estoy loco por llamar Soy el peor Soy el peor Para decirte, para rogarte, para pedirte que me perdones Oye, que regreses a mi lado Y que aceptes mis razones Música 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 Música